Les presento acá a Camila, a sus primeras comidas dentro de la casa. La recibimos realmente muy mal a Camilita, pero tras algunas ampollas, 5 en total hasta ahorita, ya la podemos ver que está bastante restablecida, todavía flaquita pero muy restablecida. Camila, ya se ha llenado, esta es su primera gran comida que está dándote en la casa, para que la conozcan, ahí está Camilita.